En este ejercicio se nos pide a guiar el valor del ángulo X y primero vemos que tenemos un triángulo ABC con un ángulo de 30 grados y debajo de él un ángulo isósceles ángulo 24 y 24 pero podemos aprovechar el triángulo ABC con 30 grados esto es simplemente completando un triángulo equilátero sobre esto así desde C trazamos un segmento hasta un punto E y conectamos E con A de tal manera que los lados AC, CE y EA sean congruentes por lo tanto podemos poner A y algo que faltó acotar es que al ser un triángulo equilátero sus tres ángulos son iguales a 60 grados por lo tanto como ya tenemos 30 grados en el ángulo BCA para completar 60 en ACE nos faltan 30 y aumentamos estos 30 ahora ya tenemos 60 grados en ESA ahora como hemos dicho que este triángulo lo hemos hecho con propósito de que sea equilátero el lado AC lo podemos llamar rayita amarilla el lado AC también será rayita amarilla y el lado EA será rayita amarilla será equilátero y podemos unir el vértice E con el vértice B ahora observemos lo siguiente podemos llamar al lado BC puntito rojo y obtener de ello ciertas conclusiones por ejemplo si aislamos los triángulos ABC y SB vemos que en ACB el lado AC vale rayita amarilla el lado BC puntito rojo y el ángulo comprendido entre los lados vale 30 grados y en el triángulo EBC el lado BC vale rayita amarilla el lado BC puntito rojo y el ángulo comprendido 30 grados por lo tanto estos dos triángulos por criterio lado, ángulo, lado son congruentes por lo tanto el lado AB y el lado EB son congruentes y como el lado AB vale puntito azul el lado EB vale puntito azul y eso lo escribimos en la gráfica un puntito azul ahora como hemos dicho que el triángulo EAC es equilátero en todos sus tres ángulos son 60 grados como ya tenemos X en el ángulo BAC para completar los 60 nos faltan 60 menos X en EAB por lo tanto ponemos 60 menos X y como el triángulo EAB es isósceles el ángulo AED también es 60 menos X ahora observemos que el triángulo ACD también tiene dos lados congruentes por lo tanto como el ángulo ACD es 24 grados el ángulo CAD también es 24 lo ponemos allí ahora podemos comparar en cambio los triángulos AED y AD aquí tenemos AEB y por aquí ADC ahora vemos que estos dos triángulos tienen dos lados de rayita azul de bolita azul y un lado de rayita amarilla por lo tanto estos dos triángulos son congruentes por criterio lado 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 así 60 grados menos X es igual a 24 y X debe ser igual a 36 grados gracias